Hola que tal amigos de Mister TV, mi nombre es Jazmín Delgado y estas son las noticias al día. Impresionantes las siguientes imágenes, se desploma el techo de un aeropuerto de China por los fuertes vientos. Varias personas de una provincia de China lograron captar el momento en el que una estructura del techo del aeropuerto se desplomó por las fuertes ráfagas del viento. El accidente provocó heridos y daños materiales. Y el siguiente personaje estoy casi segura de que lo conoces. Un cantante le regaló una camioneta al famoso creador del se va a hacer la carnita asada o no. Juanito Elmiyonsuki, cantante conocido en Jalisco y parte de California en Estados Unidos, se acercó a Lord Carnita Asada, un hombre que vive en condiciones de pobreza y que gracias a un video se convirtiera en viral. ¡Jajaja! 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 ¡Ahhh! Ahí está Juanito, mira que te regaló el carro, mi suki pues. Juanito Miyonsuki. ¡Jajaja! Muchísimas gracias por el pinche canano que me está regalando. ¡Ay! Ahora sí, con camioneta y todo, sí se va a armar la carnita asada. Con esa información me retiro, que tengas un muy bonito día. Mi nombre es Jazmín Delgado, aquí en Mister TV.